A ver, a ver, a ver, creo que ustedes ya saben como funciona esto, si ustedes quieren diamantes, pases elite, personajes y muchísimas cosas para Free Fight totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con al menos 3 de sus amigos y esos son los requisitos principales para poder participar, y ojo no olviden comentar las veces que puedan su ID, así que chicos, bien atentos. Ey, que pasa que les traigo un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante, y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada, bueno, de los videos que tanto les encantan a ustedes, básicamente chiquitines, el día de hoy les traigo un nuevo código para el día de hoy, 9 de noviembre, y si, básicamente chiquitines, ustedes creo que ya saben más o menos como funciona esta sección, ustedes creo que más o menos saben como funciona esto, y básicamente chiquitines, déjenme decirle, básicamente, déjenme comentarles, de que, de que, acá, abajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web, en esa página web, ustedes le van a dar un click, a la hora de darle un click, los va a dirigir a esta página, que esta pasijina, básicamente chicos, es una página intermediaria, y en esta misma, no van a poder conseguir nada, simplemente se dan cuenta que dice, nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire, aquí, click, simplemente chicos, le vamos a dar un click, a la hora de darle un click, nos va a dirigir a esta otra página, que esta otra página, ya es la página verdadera, ok, chicos, simplemente, desde el hecho de entrar, ya nos va a estar dando muchas posibilidades de generar códigos, y muchas cosas más, ¿por qué?, porque básicamente chiquitines, si nosotros nos damos cuenta, acá, dice, te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, y obten más noticias, y más, pues bien, ustedes le van a dar a que sí, por favor, ¿por qué?, porque chiquitines, la página, cada vez que suba un código, les va a estar notificando, con una notificación, a su teléfono, y les va a decir, tal persona, perdón, tal página, subió un nuevo código, o nuevo código, para el día de hoy, etc, etc, y básicamente, eso está bastante, pero bastante genial, entonces chiquitines, primero tienen que hacer eso, si ustedes quieren el código del día de hoy, se van a quedar en este apartado, a leer esta información, y se van a quedar en este mismo apartado, unos 4 minutos, Willy, el tiempo de espera es obligatorio, si, es totalmente obligatorio, y no se puede saltar, entonces chiquitines, si ustedes se saltan, pues básicamente, no les va a generar nunca el código, así que, imaginemos de que nosotros acá estamos, esperamos este tiempo, realmente no les cuesta nada esperar, es tan fácil esperar este tiempo, son 4 minutos, ustedes pueden ir a traer un vaso de agua, se pueden sacar un moco, pueden ir al baño, que se yo, pueden hacer demasiadas cosas chiquitines, y realmente no, 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 no van a perder mayor tiempo de su vida, la verdad, o sea, muchos, muchos me han dicho, Willy, es que, que huevo a esperar este tiempo, yo lo sé, que a veces puede ser tedioso, a veces puede ser aburrido, pero realmente chiquitines, aprovechen eso, entonces, pues básicamente, básicamente estamos aquí esperando, imaginemos de que nosotros seguimos esperando, y seguimos esperando acá, y el esperar realmente nos va a ayudar bastante chicos, entonces, nos va a generar bastantes códigos, y esto no solo es de una vez, que si ustedes lo repiten varias veces, pues les va a seguir generando varias veces más códigos, entonces, chiquitines, pues básicamente, nosotros seguimos acá, esperando este tiempecito, seguimos esperando este poquito de tiempo, y básicamente, chiquitines, pues, imaginemos de que nosotros ya esperamos este tiempo, simplemente vamos a venir, y vamos a buscar el botón que dice, más de Free Fire, más de Free Fire aquí, simplemente le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic, nos va a dirigir a este otro apartado, y en este otro apartado sencillo es lo que tenemos que hacer, simplemente le vamos a dar clic a este botón, o a este otro, o, 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 hay otro abajo, cualquiera de eso, le vamos a dar un clic, y a la hora de darle un clic, pues básicamente nos va a dirigir a otra página, y en esa otra página, nosotros solo nos vamos a quedar dos minutos, y listo, nos estaría dando el código, fácil, sencillo, y rapidísimo, eso es lo mejor, así que, chiquitines, si ustedes se ponen bien trucha, realmente van a poder conseguir estos diamantes, si ustedes se ponen bien atentos, realmente van a poder sacar este trabajo bien rápido, así que, chiquitines, yo les digo, háganlo, vayan ya mismo al link que está acá abajito en la primera línea de la descripción, así que, chiquitines, por mi parte, esto sería todo, recuerden, si ustedes quieren más código, se pueden ir al apartado de acá de la lupita, van a colocar el término Free Fire y buscar, y ahí, básicamente van a encontrar muchos más códigos, demasiado, diría yo, pónganse bien trucha eso, así que, chiquitines, por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye. Chau.